Bienvenidos todos, yo soy Janice Salcedo y ahorita estamos en Expo Lucha y ahorita conmigo es Mascarita Dorada. Mascarita, muchas gracias por estar aquí y poder hablar con nosotros. Quería saber qué ha sido tu experiencia ahorita en estas pocas horas aquí en Expo Lucha. Bueno, es una experiencia pues increíble porque convivimos con todo el público y todo el público ahora sí que viene pues a hacer lo que muy pocas veces hace, ¿no? Bueno, tomarse la foto, el autógrafo y tomar pues ahora sí que un tiempo pues de nuestro valioso tiempo ahora sí que pues para platicar de repente con nosotros, pasarnos alguna pregunta que nunca nos hacen. Entonces, bueno, estamos conviviendo con el público. Sí, eso es lo bonito que esta es la primera vez que Expo Lucha ha estado aquí en Estados Unidos. Entonces, usted como leyenda de la lucha libre, ¿cómo se siente que ahora pues que están haciendo cosas más aquí en Estados Unidos para que más de los americanos sepan un poco más de la lucha libre y puedan como estar aquí hablando con todas las leyendas? Bueno, en realidad me siento bien, me siento genial porque como tú lo dices, pues el público americano no conoce lo que es nuestra cultura, conoce un poco pero no lo que es nuestra cultura mexicana, o sea, la lucha libre es parte de la cultura mexicana. Entonces, cuando vienen aquí a un evento de lucha libre, por ejemplo, cuando vienen ahora que es Expo Lucha, pues bueno, es la locura, ven máscara por todos lados, ven personajes que muy pocas veces, bueno, pues no se ven en los eventos americanos. Entonces, pues ellos están conociendo parte de nuestra cultura, que es la lucha libre. Y la cosa de verte en el ring es que te mueves tan rápido, lo que tú haces pues es increíble. Lo que yo siempre quiero saber, nunca te mareas. Bueno, sí me mareo, en realidad sí me mareo, sí. Pero, ¿cómo lo hace para que no interrupte cuando estás haciendo lo que estás haciendo en el ring? Pues bueno, ya son 17 años de carrera, entonces bueno, ya tengo todos mis movimientos bien calculados. Sí me mareo, pero bueno, es parte de mi trabajo. ¿Y qué pasa cuando te mareas y estás en el medio del ring, como que te tomas un momento para mirar o qué? Sí, me tomo un pequeño break. Ahora sí que dentro de la jugada, dentro de la lucha, logro tomar un pequeño break. Y continúo, continúo con mi trabajo, pero bueno, ya ahora sí que, como te digo, son 17 años de carrera, son 17 años. Entonces, pues ya tengo bien medido todos mis movimientos. La cosa también increíble de usted es que los niños te miran y te adoran, pero a la vez piensan que eres niño. ¿Cómo manejas todo eso y cómo es tu interacción con todos los fans y los chicos? Pues bueno, mira, en este caso el fan, que es el niño, pues prácticamente yo trabajo para todo el público, ¿no? Pero el niño se enfoca mucho conmigo porque, como tú lo dices, el niño piensa que yo soy otro niño. Entonces, ellos de repente se me acercan y me hacen preguntas. Es más, una vez en un aeropuerto, yo estaba viajando, me parece que, si no recuerdo muy bien, estaba viajando a Londres. Hice una escala. Hice una escala. Y total que, bueno, me topé con un niño donde estaba, él estaba, pues en el paso, no dejaba pasar a la gente. Y cuando me vio a mí, me volteó a ver y me dejó pasar, se hizo un lado, me dejó pasar. Y se siguió camino, o sea, me dejó pasar. Luego me alcanzó e iba a un lado mío y me empezó a preguntar que, ¿dónde estaba mi mamá? O sea, los niños me hacen ese tipo de preguntas. ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Quieres jugar? Porque piensan que soy otro niño. Pues a la vez, pues pobrecito que se preocupó por ti, que no tenías tu mami ni tu papi. Sí, sí, en verdad, cuando me llego a topar este tipo de niños, pues es tan fantástico y yo me meto a su mismo rollo en el cual ellos están en ese momento. Y yo les contesto como que si fuera yo otro niño. Sí, oh my God. Ahora, acabamos de ver a Dimes que tú has trabajado con él, pues mucho, mucho tiempo. Es lo que quería saber, ¿cómo has ido trabajando con él? ¿Es tu favorito oponente o qué? Pues mira, Demos es uno de los luchadores más fuertes de México. Lo ha demostrado en su trayectoria, en su carrera. Pues es uno de los luchadores ahorita extremos. Se ha movido por el lado extremo ahorita en México. Y pues ha sido uno de los luchadores, para mí, de los rivales más fuertes en mi carrera. Lo que es él, lo que es Pequeño Pierrot, también Minabismo. Son de los más fuertes en la categoría mini, que es donde yo me manejo. Y ahora, también tuviste tu oportunidad en WWE. Y tú, ¿cómo te sentías trabajando por ellos? Y tú, ¿sientes que agarrarte es la oportunidad correcta en enseñar a todos lo que puedes hacer realmente? Pues mira, el haber trabajado en WWE, pues fue una experiencia nueva para mí. Me hubiera encantado que me hubieran dado las oportunidades. Porque cuando yo demostraba arriba del ring lo que yo podía hacer, pues bueno, cuando demostraba algo muy espectacular, era muy extraño porque en la televisión no lo mostraban. Entonces, no tuve yo las oportunidades que, bueno, que me hubieran gustado haber tenido. Pero bueno, yo entiendo, es WWE. Ellos, pues ahora sí que manejan sus cosas a como ellos creen conveniente. Conveniente, sí. Y ahora, última pregunta. Yo sé que ahorita estás en Dende, en Vendiente, pero ¿te quisieras regresar a CMLL o a AAA? La verdad, por el momento, estoy trabajando muy a gusto con mi independiente. Estoy trabajando por una empresa de chaparritos, que es Micro Western. Entonces, estoy trabajando con ellos, estoy trabajando bastante. Y no tengo tiempo para incorporarme de lleno a otra empresa. Quizás trabajar por fechas estaría genial, pero de lleno es imposible ahorita. Pues es lo bueno que trabajar independiente puede tener la oportunidad de ir donde usted quiere o hacer lo que usted quiere, llamar los movimientos que hace. Sí, así es. Ahora sí que, pues uno, pues es libre y puede trabajar con quien él quiera. Y bueno, ahora sí que tenemos la agenda y nosotros, nuestra agenda la manejamos a como queremos. Por ejemplo, ahora que estoy trabajando con esta empresa, les dije, ¿saben qué? Estoy muy cansado, necesito un mes de descanso. Entonces, es lo bueno de ser independiente y de no estar bajo contrato. Sí, qué suave, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Estoy trabajando ahorita, estoy trabajando para una empresa de lleno, pero estoy como que si estuviera trabajando libre, porque no estoy bajo contrato. Bien, bien, pues Mascarita, muchas gracias por hablar con nosotros. Fue un honor tenerte aquí y poder hablar contigo de tu carrera y de lo que has hecho tantos años. Gracias mucho. Mascarita dorada. Gracias.